Ni tú ni yo, éramos conscientes del peligro Al darle rienda suelta al corazón Y a nuestros instintos, ni tú ni yo Por desconfianza o egoísmo No quisimos hacer cómplices de este amor Ni a nuestros amigos Ni tú ni yo Ni tú ni yo Amor inesperado Que llegaste sin avisar Y te quedaste con miedo a molestar Amor deseado Mi sombra y mi luz más fiel El más íntimo de mi piel Amor entero Porque eres mi otra mitad Amor, amor eterno Amor robado Amor desesperado Amor Amor Ni tú ni yo Podemos Ni queremos Queremos ser los de antes Encadenados a un secreto Que nos condena A vivir como amantes Amor Ni tú ni yo Ni tú ni yo Queremos destrozar Amor Amor inesperado Amor Amor, amor eterno Amor robado Amor desesperado Amor desesperado Amor desesperado Que llegaste sin avisar Y te quedaste con miedo a molestar Amor desesperado Amor desesperado Deseado Mi sombra y mi luz más fiel Y el más íntimo de mi piel Amor desesperado Amor desesperado Porque eres mi otra mitad Amor, amor eterno Amor robado Amor robado Amor desesperado